El doctor Avione González y el doctor Hipólito Polanco Les invito a ponerse de pies Vamos Vamos a decir el lema de nuestro partido Dice Con la fuerza del pueblo venceremos Con el cuyo así, ¿eh? Una, dos, tres Es que nos queremos alinear Con el cuento de tres, ¿no? ¿El doctor cuento? ¿Eh? Con la cuento de tres Uno, dos y tres Con la fuerza del pueblo venceremos Un abrazo, ¿eh? Muy bien Gracias Esperamos que ustedes se sientan cómodos y cómodas esta tarde Es un evento muy bonito Hoy tenemos un equipo preciosísimo sentado en la mesa de honor Y ustedes también son bienvenidos a esta actividad Quiero presentar esta información que es importante Que nos llegue al cuento oficial Hoy juramentamos este equipo de salud mental Que lo dirige, lo preside, lo coordina La licenciada Viola González Compuesto por una playa de psicólogos De las diferentes especialidades Además de psiquiatras, médicos, bioanalistas, enfermeras, juristas y servicio social La fuerza del pueblo fortalece su escuadrón cada día más Dispuesto a subir las escalinatas Del palacio junto a nuestro presidente ¿Cómo se llama? ¿Cómo que se llama? ¡Pero, sin lugar a dudas Es un rostro Un nivel de felicidad Un nivel De triunfo Y es lo que se siente en la población dominicana ¿Sí o no? Ustedes que están en los diferentes lugares En los diferentes sectores ¿Qué se siente? El triunfo de nuestro presidente Leónel Fernández ¿Así o no? Sí, sí Por favor, así el aplauso Muy bien Bueno La oración Porque no hay ¿Quiénes son cristianos o evangélicos aquí? Muy bien Y los que son cristianos Pero que no son evangélicos Muy bien Bueno De todos De todos modos Todos ustedes saben Que no hay actividad No hay nada que se pueda hacer En este mundo Si no está presente El Todopoderoso ¿Verdad? De manera que vamos a llamar Para que nos reemboquen una oración A cargo del licenciado De la licenciada Ramona García Que es psicóloga clínica Y terapeuta familiar Bienvenida Muy buenas tardes Dios te bendiga Vamos a ponernos sobre nuestra Fiesta La voluntad A nuestros padres de cristianos Y ponernos Como dice El libro de Proverbios Fíate de Jehová Con todo tu corazón Y no te apoya En tu propia prudencia Reconócelo en todo tu camino Y él enderezará tu serena Que esas sean las palabras Que el licenciado Tome de la mano Para lograr el triunfo En el nombre de Jesús Amado Padre Celestial Te damos gracias Señor Solitería Alabamos Nos bendecimos Y glorificamos tu nombre Te damos gracias Padre Porque En esta tarde La primicia De esta reunión Eres tú Mi Señor Por eso Te presentamos También esta directiva Te presentamos A nuestra colega Viola González Y a su amado esposo Te presentamos Señor Al presidente Leonel Fernández Y te pedimos Dios mío En el nombre Poderoso de Jesús Que de hoy en adelante Señor Tú estés a cargo De llevarnos al triunfo Necesitamos Para nuestra República Dominicana Necesitamos seguridad Dios mío Y tú sabes Que Él la garantiza Padre Te damos gracias Y dejamos este tiempo En tus manos Pidiéndote tu bendición La del Padre La del Hijo Y la del Espíritu Santo Amén Muchas gracias Puedes sentarse Mira pues esto Que no se puede quedar Ausente aquí Es el sector Farmacia Y lo preside Lo coordina La licenciada Quireña Tavares Vice Secretaria de Salud A lo mejor Quiero un fuerte aplauso Gracias Yo quiero pedirle A la mesa Un pedicito breve Son unos minutos Nada más Porque quiero contar Una anécdota Hay alguien que vive En Ejera En el barrio Libertador Gracias A la obra De esa pareja De esposos Del doctor Hipólito Polanco Y la licenciada Biora González En el 2012 El 2011 Por ahí Unos vándalos Que formaron Que forman parte Del crimen Organizado Internacional Se le pagó Para secuestrar Y desaparecer A un fotógrafo De prensa En el Barrio Libertador De Ejera Su madre Desesperada Ya estaba Planificando Quitarse la vida Con un vengeno Que había comprado Cada segundo Que había una reunión Lloraba Deslamada Tenía un down Tenía una Una caída Emocional Extraordinaria Que lo único Que pensaba Era quitarse la vida Porque era su Único hijo Que ella tenía Barrio Y justamente El día Que esa pareja Me visitó Yo tengo 14 años Con ellos Aproximadamente Me visitó Conoció A esa señora Que lleva por nombre Juana Lora Y explicamos el caso Y la doctora La rescató Se la llevó A su consultorio La trabajó Y hoy en día Esa señora Vive Y está haciendo Su vida normal Gracias a ese trabajo Que hizo La licenciada Mio de Gonzalo Muchos aplausos Gracias Gracias Dios pobre Y una persona Maravillosa Conoció esta pareja Hacer un trabajo Social Y sé que Cuando llegue Al poder Lo van a hacer Mucho mayor Pero hay que decir Más sano Muy bien En la mesa de honor Señoras y señores Nos Está ocupado O presidida